Después de llevarles, ventas de artesanía, y se pueden probar los cacos, las escadas, básicamente así. Ahora, lo que yo venía básicamente acá era invitarles, ¿cierto? Con el profesor Moscada, que le quería darles una pequeña charla de historia. 10 minutos. No, aquí es para que esté el concepto de las cosas, porque está en el otro grupo scout ahí, porque está en el otro grupo scout. ¿Ah? O sea, cuando salga... No, no, porque está en el otro grupo. Si pueden, si pueden unir los dos grupos para que esté en el otro grupo. Están diseñando.